Buenos días, muchas gracias por estar aquí a esta convocatoria de prensa que hemos hecho desde la Ejecutiva Provincial para fundamentalmente dar a conocer algo que estábamos deseando ya desde el partido en la provincia de Cáceres empezar a trabajar en la nueva legislatura, una nueva legislatura que como conocen pues se inicia con muchas ganas y mucha intención de hacer cosas, de llevar adelante los compromisos que el partido adquirió por la ciudadanía en Extremadura y en la provincia de Cáceres porque si hay algo importante en política es llevar adelante aquello que nos comprometemos con los ciudadanos cuando nos presentamos a la Ejecutiva a las elecciones, ha habido los problemas del bloqueo hasta hace muy poco, saben que ya hay un gobierno un gobierno que está en franca debilidad, un gobierno que está en minoría y hay una oposición que va a liderar el partido socialista o el español una oposición que estoy seguro va a ser muy fructífera para los intereses generales del país, de España y a lo que nos afecta evidentemente para los intereses de Extremadura y para los intereses de la provincia de Cáceres yo creo que es fundamental y muy importante para el partido de la provincia de Cáceres tener a un diputado nacional que va a ser y que es de hecho ya el portavoz del PSOE en la comisión de Fomento y si hay algún tema o hay alguna necesidad importante en Extremadura y en la provincia de Cáceres son las infraestructuras y como saben desde el partido a nivel regional y a nivel provincial una de las demandas más urgentes que estamos haciendo es un plan de infraestructuras y fundamentalmente la articulación de una provincia y de una comunidad autónoma a través del tren de un tren digno, de un tren acorde con los tiempos ayer mismo el presidente de la Junta y también el secretario general del partido en la comunidad autónoma tenía el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las agencias sociales para hablar con una voz única en Madrid para tener cuanto antes el tren, un tren digno que articule económica y socialmente Extremadura y la provincia de Cáceres y para eso vamos a tener, como digo, a César Ramos diputado, va a ser el portavoz de Fomento y va a tener interlocución directa con el gobierno de España con el ministro, el nuevo ministro de Fomento y estoy seguro que va a apoyar además de su responsabilidad en todo el Estado como portavoz para todas las provincias para toda España obviamente el que es cacereño y ha hecho siempre apología de Cáceres de toda la vida pues mejor que mejor y yo voy acabando si realmente el partido socialista por español ha tenido un rédito político y ha tenido el apoyo mayoritario de los ciudadanos en muchas contiendas electorales y en la última ha sido en mayo del 2015 que nos posibilita estar gobernando en Extremadura es fundamentalmente porque cumplimos lo que decimos y a veces es muy importante estar en el gobierno y de hecho lo estamos demostrando en la comunidad autónoma pero también es muy importante desde la capacidad que tengamos de la oposición y yo creo que ahora ya son tiempos donde los partidos políticos tienen que dejar las consignas las banderas, las pancartas y tenemos que ponerla a trabajar y hay una oposición mayoritaria en el Congreso de los Diputados hay un partido que va a liderar la oposición que es el PSOE y lo que nosotros instamos a otros partidos políticos a Podemos fundamentalmente a Ciudadanos es que colaboren con el PSOE para acabar con cuatro años de penúria de la mayoría absoluta del señor Rajoy y del Partido Popular y que ahora teniendo instrumento y teniendo mayoría desde la oposición seamos prácticos seamos pragmáticos y todo aquello que hagamos nos pongamos de acuerdo para hacer y para cumplir compromisos electorales que beneficien a la ciudadanía e insisto si algo realmente necesitan los cacereños y las cacereñas es tener unas infraestructuras acordes con las necesidades la provincia de Cáceres tiene dificultades de desarrollo económico y en gran parte está como consecuencia de ese déficit que hay en las infraestructuras ferroviarias y también lo voy a comentar el compañero César Ramos en algunas carreteras que articulan también la conexión con Castilla y León y con Portugal y por tanto yo creo que estamos en una posibilidad real de conseguir cuestiones importantes para los ciudadanos y para las ciudadanas porque al final nos van a juzgar por vuestros hechos no por nuestras palabras por nuestras pancartas que está muy bien está muy bien pero nuestra consigna pero realmente lo importante es que cuando nos presentemos nuevamente a las elecciones sepamos realmente lo que hemos hecho en beneficio de la ciudadanía y yo sin más le paso la palabra a César Ramos Bueno, muchas gracias y buenos días a todos como ha dicho Miguel ya llevamos unos cuantos meses de legislatura llevamos unos cuantos meses de trabajo por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista no hemos querido hacer esta rueda de prensa hasta que hubiera gobierno porque los ciudadanos en los últimos tiempos tenían la percepción que la labor que estábamos haciendo en el Parlamento era simplemente efecto de cara a la galería para decir que estábamos trabajando hoy podemos dar ya una rueda de prensa para rendir cuenta de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer y lo primero que vamos a hacer como nos comprometimos en campaña electoral es defender los intereses de esta provincia en el Congreso de los Diputados nos parece imprescindible y nos parece imprescindible más en los tiempos que estamos viviendo y en las necesidades que tiene Extremadura y los extremeños como bien decía Miguel Ángel nos tenemos que sentir orgullosos porque el Grupo Parlamentario Socialista haya confiado en un extremeño en un cacereño para llevar la labor de la portavocía de fomento es la portavocía que tiene más trabajo en el Congreso de los Diputados porque es la portavocía en la que se suelen registrar más iniciativas es la portavocía que presenta más enmienda a los presupuestos generales del Estado porque es el área que más inversión recibe del Gobierno Central cuando se deciden los presupuestos del Estado y creemos que es importante nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar como ha dicho muy bien el Secretario Provincial por los intereses de España porque es nuestra obligación pero también como cacereño voy a trabajar con el Congreso de la Campaña Electoral por los intereses de esta provincia y de esta región y no dudéis que lo vamos a hacer cada día fijaros con la legislatura que llevamos que ya llevamos cuatro meses de legislatura lo que se está demostrando lo que nos han demostrado los datos respecto a lo que está registrado en el Congreso de los Diputados por los distintos grupos parlamentarios lo que nos dice es una señal muy clara el PP Podemos y Ciudadanos han se han resignado o han renunciado a defender los intereses de Extremadura en el Congreso de los Diputados y os voy a explicar por qué digo esto por qué digo que el resto de partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura han renunciado a defender lo que tienen que hacer que son los intereses de los extremeños en la máxima cámara de representación de todos los españoles que es el Congreso el PP que es el que tiene representación parlamentaria en Madrid por parte de la provincia de Cáceres aparte del PSOE además en la carpeta como tal que hemos dado un montón de datos explico no es para que os haya todo pero sí para que os haya la información en los cuatro meses que llevamos de legislatura no ha presentado ninguna iniciativa ninguna iniciativa cuatro meses de trabajo cero iniciativas presentadas y como no quedaba bien que simplemente fuera este portavoz el que lo denunciara os hemos dejado el dato sacado de la página el Congreso de Diputados le aparece claramente por eso digo que han denunciado a defender los intereses de los extremeños en Madrid pero no solo eso el PP Podemos y Ciudadanos no han registrado ninguna iniciativa en la Comisión de Fomento que abre Extremadura tenéis otro de los papeles que hemos pasado que aparece las iniciativas registradas en la Comisión de Fomento por el Partido Popular por Ciudadanos por Podemos y por el PSOE mientras PP Ciudadanos y Podemos no van a defender por ahora los intereses de todos los extremeños en el PSOE se puso a trabajar desde el primer día fijaros el PP no hay iniciativas en ninguna Extremadura Podemos 26 ninguna Extremadura Ciudadanos 7 ninguna Extremadura nosotros hemos registrado 4 iniciativas de la región en esa Comisión de Fomento que es imprescindible para la cohesión de nuestra tierra es imprescindible para el desarrollo económico de Extremadura y de la provincia y por eso vamos a poner todo nuestro empeño una de ellas que además vamos a hablar al final que no tiene que ver con la provincia de Cáceres pero que se ha salido en los medios en los últimos días en la plataforma logística de Badajoz ha habido mucho ruido por la iniciativa que presentamos por parte del grupo socialista y voy a dejar para el final para explicaros cómo ha sido y qué supone aparte de ello lo que hemos pedido al gobierno de España que es otra de las iniciativas es que la ronda sureste de Cáceres y la ronda sur de Badajoz se pague con fondos de España y con fondos de la comunidad autónoma hasta ahora lo que aparece en los presupuestos extremeños es partida solo de Extremadura del bolsillo de los extremeños para hacer esas dos vías de comunicación que son imprescindibles para ciudades tan importantes como Cáceres y Badajoz ¿qué ocurre? que durante el gobierno del señor Monaco renunció a pedir nada al gobierno de Rajoy en la Moncloa absolutamente nada para los extremeños hay un plan de infraestructura nacional y en el plan de infraestructura nacional que se aprobó en 2012 aparecen señaladas esas dos infraestructuras aparece la ronda sur de Badajoz y aparece la ronda sur de Cáceres eso quiere decir que el gobierno de España entonces estaba dispuesto a financiar una parte Monaco renunció a ello y nosotros lo que pedimos en la iniciativa es que se siente el gobierno de España con el gobierno de Extremadura se firme un convenio y que diga que parte paga cada uno pero no solo queremos que pague una parte en cuanto a la construcción sino en cuanto al mantenimiento hemos visto como el ayuntamiento de Cáceres hace muy poco pedía que se revisara el proyecto de lo que era la ronda sureste de Cáceres porque tenía un alto coste de mantenimiento para el ayuntamiento para un ayuntamiento como Cáceres nosotros lo que pedimos como cacereños como representantes de los cacereños es que el gobierno de España también ayuda a ellos como hacen en otros sitios otros sitios de España están viendo como sus rondas como sus variantes son financiadas con presupuestos de España y en Extremadura por culpa de la dejación que hizo el gobierno del señor Monago lo tenemos por ahora que pagar los extremeños también lo que pedimos como no podía ser de otra forma fue la primera iniciativa que registramos el impulso de la alta velocidad de Extremadura y pedimos varias cosas muy concretas primero queremos saber el cronograma de cómo se va a ir desarrollando cada una de las infraestructuras que se tiene que hacer para que sea posible hemos preguntado además aparecen también en los papeles que hemos dejado las preguntas que nos registramos hemos preguntado tramo por tramo del ave extremeño cuáles son las actuaciones previstas para que se pongan en marcha cuáles son las que se han hecho y cuáles están previstas hacer las que todavía no son ejecutados y se tienen que visitar creemos que es imprescindible que haya una transparencia en todo lo que tiene que ver con la ejecución de las infraestructuras porque lo que hemos comprobado además gracias a los medios de comunicación en los últimos tiempos es que hay muchas obras paradas de la ave no solo en Extremadura sino en el resto de España y que no nos enteramos obras que vuelven a estar paradas como era la colocación de las vías para que pudiera funcionar un tren ya por esas plataformas creemos que es imprescindible que el gobierno de España dé explicaciones por eso y nosotros hemos registrado una iniciativa para que se impulse de forma definitiva la tablacidad aparte otra que no tiene que ver con la provincia de Cáceres que es el desdoblamiento de la carretera que va de Badajoz a Panada que creemos que es imprescindible como digo hemos registrado dos tipos de iniciativas una son propuestas de impulso que se van a debatir en la comisión de fomento y que pedirá que se lleven a cabo esas iniciativas pero como no creíamos que era suficiente creemos que es obligatorio que el gobierno dé constante cuenta hemos registrado más de 240 preguntas en los 4 meses 240, 240 preguntas de los 4 meses que llegamos de legislatura hemos preguntado sobre la vía verde de Ruta de la Plata que está pendiente que se ponga en marcha hemos preguntado sobre la paralización como he dicho antes de las obras de la AVE hemos preguntado sobre qué actuaciones se van a hacer en lo que tiene que ser en un futuro una autovía que es Valencia de Alcántara Cáceres que en el Parlamento de la Cámara Nacional está programado como una autovía y queremos saber qué se está haciendo hemos preguntado sobre la variante de una partida de Cáceres sobre la variante de Certe Navarrocejo la zona sur de Cáceres las actuaciones que se están haciendo en la línea de alta velocidad Cáceres-Madrid y creemos que además era imprescindible saber de todo lo que se ha presupuesto para la provincia de Cáceres durante los últimos cuatro años que es lo que se ha ejecutado porque por experiencia lo que hemos visto es que muchas de las partidas que el gobierno ponía en presupuesto para venderlas después no se ejecutaban hemos preguntado de los últimos cuatro años que nos diga el gobierno cuáles son las partidas que al final se ejecutaron en la provincia de Cáceres el gobierno hasta ahora no nos ha respondido absolutamente a nada con la justificación de que era un gobierno en funciones ya no hay un gobierno en funciones ya no hay justificación por parte del gobierno de España para que no responda a las preguntas que le hacemos los representantes de los cacereños nosotros vamos a seguir trabajando y además de una forma decidida porque las infraestructuras en Extremadura mejores porque creemos que hay un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas que está lastrando el desarrollo de nuestra tierra y vamos a hacerlo con toda decisión por eso hicimos una cosa la primera iniciativa que el grupo socialista ha debatido en la comisión de fomento en la única comisión de fomento que se ha celebrado era la revisión del plan que tiene aprobado el gobierno de España para definir las infraestructuras que se van a desarrollar en nuestro país de 2012 a 2024 esa infraestructura en la que aparecía la ventrimeño en la que aparecían las autovías que faltan por desarrollarse en Extremadura en la que aparece en el tren convencional en la que aparece en la ronda que os he dicho antes claro al definirlo solo el Partido Popular en el 2012 y además no poner un cronograma de actuación a lo que ha llevado finalmente es aplicar la ley del más fuerte ¿qué es la ley del más fuerte? el que tiene más posibilidades son las comunidades con más habitantes para hacer presión para que esas infraestructuras se lleven a cabo y la ley del más fuerte es que el ministro de turno al final potencia las infraestructuras que tienen que ver con su comunidad autónoma en detrimento de comunidades como Extremadura vimos durante esta legislatura como la señora Ana Pastor que es Callegas potenciaba al ave a Galicia en detrimento del ave extremeño y mucho nos tememos que si seguimos la misma lógica el nuevo ministro que es de Cantabria potenciará el ave a Cantabria en detrimento del ave extremeño y nosotros como no estamos dispuestos de eso en la primera comisión de fomento el grupo socialista a iniciativa propia se reunió con el partido con el partido de Podemos con el partido de Ciudadanos y decidimos aprobar la iniciativa y la revisión de ese plan se aprobó por unanimidad del resto de partidos que compone en el parlamento español en el que se definió que se va a hacer un pacto nacional de infraestructura os anuncio que a partir de la semana que viene desde el grupo parlamentario socialista en el congreso nos pondremos a trabajar con todas las comunidades autónomas para decidir que tiene que ser un plan de infraestructura vamos a coger lo que tiene el plan del partido popular y lo que vamos a poner es poner plazos a cada una de las actuaciones creemos que es imprescindible que los extremeños puedan saber cuando van a tener un tren que llegue a Madrid en un tiempo razonable en un tiempo razonable porque como bien sabéis todavía no es un tiempo razonable y además queremos aplicar una cosa que además fue de los compromisos que se adquirió en la comisión que era la transparencia en la ejecución de las iniciativas ¿cómo hemos pedido al gobierno que lo haga? de una forma muy sencilla el desarrollo de las tecnologías permite cada día de hoy a través de un portal en internet un mapa y un visor ver permanentemente cada uno de los tramos de cualquiera de la entidad que esté pendiente por ejemplo cada uno de los tramos de la vez extremeño ver cuál es la previsión de que se ponga en marcha ver en cuánto se licita cada una de las obras ver cuáles son las desviaciones ver cuáles están paradas y ver cuáles son las desviaciones en tiempo creemos que es inconcebible en la época que vimos que incluso a los diputados que estamos representando a todos los españoles en el parlamento nos sea muy complicado ver la evolución de una obra ver cuando se para una obra ver cuáles son las desviaciones económicas entonces uno de los acuerdos que hemos llegado que a partir de ahora se creará la plataforma tecnológica para poder aseírse todo eso como digo vamos a defender que haya un plan de infraestructura nueva en el que además se dé participación a las comunidades autónomas se consensúe con partidos políticos comunidades autónomas y ayuntamientos creemos que es imprescindible el anterior lo hizo solo el partido popular las lógicas parlamentarias han cambiado la lógica de gobierno en este país ha cambiado y lo primero que le pedimos al nuevo ministro es que se ponga a escuchar a los grupos parlamentarios que representamos a todos los españoles y que ese plan que hicieron solo el partido popular lo hagamos entre todos como digo y para terminar que iba un tema que no tiene que ver con la provincia de Cáceres pero que ha generado revuelo en los últimos días y sigue generando revuelo es el tema de la plataforma logística de Badajoz y genera revuelo porque el grupo parlamentario socialista que además tiene iniciativa en la carpeta registró una iniciativa que lo que pedía era que la plataforma logística de Badajoz sea cofinanciada por el gobierno de España y por el gobierno de Extremadura algo ilógico es una plataforma logística del suelo este europeo que tiene una influencia no solo en España sino en Portugal que cuando gobernaba el partido socialista en Madrid decidió que fuera el punto que ese punto logístico se situara en Extremadura y el SEPE que es el organismo encargado de desarrollar el suelo que pertenece al Minería exterior de fomento cuando gobernábamos los socialistas se decidió que fuera el SEPE el que pusiera el dinero para su desarrollo la financiación para su desarrollo bien fijaros lo que os contaba antes con el desarrollo de las rondas de Extremadura con la ronda de Bajo y la ronda de Cáceres el gobierno del señor Monago decidió renunciar a que se pagara con fondos de los españoles y dijo que se pagara solo con fondos de Extremadura con la plataforma logística con el suelo exactamente igual durante el gobierno del señor Monago en el último año en el último año si no recuerdo mal firmado por Víctor del Moral que además empezó a ejecutar la iniciativa decidió que los convenios que existían hasta ahora que lo que decían era que el gobierno de España tenía que pagar su infraestructura lo cambió radicalmente y pasó de decir el gobierno de España pagará la plataforma logística de Badajoz a decir los extremenios pagarán la plataforma logística de Badajoz cuando dije antes que habían renunciado a defender los intereses de Extremadura en Madrid lo hicieron desde el gobierno de Extremadura gobernando Monago y ahora lo hacen los diputados del Partido Popular como hemos demostrado lo que vamos a pedir al Partido Popular es que si ellos han renunciado a defender los intereses de nuestra región en Madrid que por lo menos nos permitan a los diputados del Partido Socialista hacerlo y que no nos critiquen por registrar iniciativas que lo que hacen es defender los intereses de nuestra tierra yo cuando escuché las declaraciones del señor Víctor Belmoral reconozco que sentí vergüenza sentí vergüenza como extremeño al ver como nos reñía entre comillas alguien que había hecho tan poco por esta tierra decirle bien claro nosotros diga lo que diga el Partido Popular vamos a seguir trabajando como cada día por los extremeños vamos a seguir trabajando por la necesidad que tiene y lo seguiremos haciendo cuando defendamos la iniciativa de la plataforma logística en Badajoz que no mientan a los extremeños que no mientan a la gente de Badajoz que la iniciativa no supone que se paralice la ecuación en la plataforma logística lo que supone es que no que la pague el gobierno de España como estaba previsto me quedo aquí por si tenéis alguna pregunta alguna cuestión ¿cuándo va a estar con la producción de la comisión de fomento? este mes todavía no se ha definido la fecha porque se tiene que definir con respecto a los plenos que hay en la cámara que habló esta semana y habló la semana que viene pero durante este mes habrá otra comisión de fomento cuando habláis de que se va a realizar el plan de infraestructura de 2020 de 2024 que se va a poner una fecha concreta en la infraestructura le llegan a subir que se pongan una fecha concreta si ya vamos poniendo fecha concreta a la infraestructura 20 años y no acaban de llegar se va a desablar a que comprometes poner una fecha te lo voy a explicar de una forma muy sencilla claro el gobierno de España del partido popular intencionadamente cuando aprueba el plan 2012-2024 en ese plan 2012-2024 defina una serie de actuaciones un montón de actuaciones pero lo que dice es que tienen que estar terminadas en 2024 que le permite al partido popular extenderse en el tiempo todo lo que sea y que no se haga seguimiento nosotros lo que vamos a pedir además una de las cosas que vamos a pedir es que se defina quinquenalmente nosotros queremos saber dentro de 5 años que infraestructuras van a estar terminadas pero no solo queremos saber dentro de 5 años que infraestructuras van a estar terminadas queremos que el gobierno de España nos diga y lo publique en una página web para que sea fácil a los periodistas a los ciudadanos y a los que nos dedicamos a representar a los ciudadanos cada uno de los tramos del AVE extremeño cuál es la previsión de finalización cada uno de los tramos pero no solo queremos saber la previsión de finalización queremos saber a quién se le adjudica por cuánto dinero se adjudica y si hay desviaciones y paralizaciones porque nos va a permitir seguir en tiempo real la ejecución de esas infraestructuras lo que te decía antes lo que ha pasado hasta hoy en este país con el tema de las infraestructuras es que el político de turno cuando visitaba una comunidad autónoma decía el AVE extremeño estará en 2010 después en 2017 después en 2020 pero no había ningún sitio ninguna página ninguna herramienta que te permitiera hacer seguimiento si iba a ser posible o no iba a ser posible además nosotros cada una de esas actuaciones lo que vamos a pedir es que se revisen año a año es decir se creará todavía no tenemos claro el nombre la comisión se debatió si era una comisión de evaluación independiente que hiciera seguimiento de cada una de las infraestructuras que se van desarrollando ¿vale? hasta ahora es todo muy opaco lo he dicho antes por los medios de comunicación nos hemos enterado que muchas de las obras del AVE que se adjudicaron en los últimos dos años están pagadas cuando se ponga en marcha esa plataforma que será obligatorio cada uno podemos ver al momento si la ejecución va conforme a los plazos si va conforme al presupuesto y si tiene algún problema de qué tipo es porque además una de las cosas en las que se ha estado cuidando el gobierno para aumentar los plazos de las infraestructuras era que las empresas adjudicatarias de cada una de las infraestructuras lo que hacían posteriormente decían al gobierno oye no tenemos suficientemente dinero para realizar esta infraestructura o no dais más dinero o la paramos la mayoría de obras extremeñas de la vez están paradas por eso entonces creemos que hay que modificar la ley de contratos para las obras públicas para que eso no pueda pasar porque lo que está haciendo es retrasando está haciendo que además las empresas tengan una herramienta que le permita constantemente aumentar el precio de la obra y por lo menos si esa herramienta está queremos saber en cuanto se amplía cada uno de los presupuestos además viendo cosas como hemos visto en los últimos tiempos como el AVE Amuncia escondía una trama como tanta del Partido Popular de corrupción entonces si ponemos transparencia en esta estructura que es el tema donde más se ha dado en este país por parte de algún partido que gobierna la corrupción si todos los ciudadanos podemos seguir la entidad de la enviación que se da de cada una de las obras y a quien se da cada hora seguramente estas cosas que han estado pasando no se han desaformado ¿Has dicho que el PP no ha presentado ninguna iniciativa de este momento? He decidido además en dos cosas los diputados del Partido Popular que según aparece en la página web del Congreso han registrado cero iniciativas en los cuatro meses que llevamos cero y el Partido Popular que se ha registrado como grupo parlamentario en la Comisión de Fomento porque los que tienen posibilidades de presentar una propuesta de impulso son los grupos parlamentarios y lo que hemos cogido es claro podemos ver que los diputados no han presentado ninguna pero a lo mejor el Partido Popular se ha presentado y además se preocupa por los extremeños les recuerdo que Pedro Acedo anterior alcalde de Mérida es el portavoz junto del Fomento por el PP en la Comisión del Fomento es decir que se podía haber currado el que hubiera alguna iniciativa de Extremadura que han presentado ¿no? ni una iniciativa de Extremadura cero ni de Ciudadanos ni Podemos ni del Partido Popular cero iniciativas pero se han registrado muchas iniciativas de otras comunidades autónomas Podemos ha realizado al tener el listado un montón de iniciativas sobre Cataluña sobre Galicia hombre tenemos una diputada en el Congreso de los Diputados que es de Badajoz que nos gustaría es cierto que no está en la Comisión del Fomento pero le podía pedir a sus compañeros que Extremadura también existe y la sensación que nos da los diputados del Partido Socialista es que los únicos que hemos llegado a Madrid para hacer y para defender los intereses de Extremadura somos nosotros y les decimos una cosa hasta ahora han actuado de una forma pueden poner las justificaciones porque no estaba claro si iba a haber gobierno o no iba a haber gobierno nosotros estamos dispuestos a trabajar con los diputados del Partido Popular de Extremadura y con la diputada de Podemos para que igual que se ha hecho una Extremadura con el tema del ferrocarril vayamos de la mano nosotros incluso a la iniciativa que hemos registrado sobre el ferrocarril sobre la alta velocidad estamos dispuestos a retirarla para registrar una iniciativa conjunta de los cuatro grupos estamos dispuestos a renunciar a nuestra iniciativa a ponernos la medalla de que la iniciativa es la que se aprueba para decir oye igual que esta semana Extremadura y la bandera la ha cogido el presidente Guillermo Fernández Vara de que vayamos todos juntos en el tema del ferrocarril nosotros estamos dispuestos a retirar nuestra iniciativa para registrar una conjunta de todos los grupos parlamentarios y que la voz que se escuche en Madrid con el tema del ferrocarril no sea solo la del PSOE como ha sido hasta ahora sino que sea de los cuatro grupos incluso de ciudadanos que no tienen representación en Madrid estamos dispuestos a que la diputada que tiene aquí hable con su portavoz de fomento y también defienda los intereses de Extremadura no hace falta tener representación en Madrid para que defienda los intereses de Extremadura allí también una cosa que no me ha quedado clara ha dicho que este plan de infraestructura se ha se ha debatido ya para hacerlo de forma conjunta se va a debatir en la próxima en la próxima comisión el tema de la plataforma tecnológica esto ya se está negociando cuándo se va a llevar a cabo cuándo se va a producir o en qué momento del proceso está para que no entendáis lo que se ha hecho estaba aprobando un plan que en 2012-2024 eso solo pero el Partido Popular un plan que es el que existe a diario sin cronograma de actuación como nos parece que tiene muchos déficits como hemos dicho antes el grupo socialista presentó en comisión de fomento que sea un pacto nacional pacto nacional de infraestructura que modifique el que exista hoy ¿vale? lo que se va a hacer es a partir de que ya existe el ministro de fomento a partir de que el ministro de fomento nombre a todo su equipo por parte del grupo socialista solicitaremos una reunión al ministro de fomento para poner en marcha lo que se aprobó en comisión con un calendario ¿qué le diremos al ministro? tenemos que revisar el que se ponga a plazo a cada una de las actuaciones tenemos que revisar al que se vaya poniendo ya en marcha se desarrolle la plataforma para que se pueda visualizar eso tenemos que aprobar y se tiene que juntar el gobierno con las comunidades autónomas para desarrollarse es decir lo que le vamos a dar al gobierno es una hoja de vota el partido socialista ya se ha puesto a trabajar en ello dentro de una semana nos juntaremos con todas las comunidades autónomas para que nosotros hagamos nuestra propuesta de plan nuestra propuesta de plan como dijimos hemos llegado a como oposición vamos a hacer una dura oposición pero también vamos a buscar influir desde la oposición lo hemos dicho en este tiempo lo bueno que tiene que no haya un gobierno en mayoría absoluta es que la oposición tiene un peso importante en la primera comisión de fomento el grupo socialista demostró que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo con Podemos y con Ciudadanos para modificar muchas de las cosas que ha hecho el Partido Popular lo hemos conseguido con el plan de infraestructura que no era algo fácil porque además define todas las actuaciones y miles de millones que se van a poner sobre la mesa para todas las infraestructuras de España la lógica que seguimos en la primera comisión vamos a seguirla en todo este tiempo porque además nuestra obligación es demostrar como partido que no solo nos comprometimos a hacer oposición sino que también nos comprometimos a liderar la oposición en el tema de las infraestructuras lo que hemos demostrado Ciudadanos y Podemos han aceptado que ha estado calentando lo ha aceptado Ciudadanos y Podemos presentamos al final de la iniciativa que presentó el Partido Socialista se hicieron pequeñas modificaciones para ponernos de acuerdo con tres y fue aprobado por todos los grupos políticos representantes en el Congreso a excepción de algunos grupos nacionalistas no recuerdo si fue PNV si fue el Partido Demócrata de Cataluña a excepción que se abstuvieron o si fue Foro Asturias pero hubo algún partido concreto nacionalista que lo único que hizo es para tener todos los grupos políticos grandes que representan a todo eso decidimos apoyar la iniciativa con unanimidad bueno con unanimidad con unanimidad ¿y el Partido del PP? sí claro el PP tiene una situación muy compleja que ya pasó en Extremadura por ejemplo con la ley de gobierno abierto si toda la oposición se pone de acuerdo con algo les es muy complicado ponerse en contra ¿cómo justifica el Partido Popular que después de que Ciudadanos Podemos y PSOE se pongan de acuerdo que hay que hacer un pacto nacional de infraestructura que modifique el anterior plan ¿cómo dice que no? entonces la dinámica como he dicho la dinámica que vamos a seguir por parte del grupo socialista es liderar la oposición poniendo el acuerdo de la oposición y poniendo en una tesis rural el Partido Popular que decida si está en contra de toda la oposición o se pone a trabajar con nosotros dijimos que íbamos a trabajar en el momento y yo creo que en el poco tiempo que llevamos con una legislatura normal estamos demostrando que es posible ¿hay alguna más? o nada muchas gracias entonces gracias